... Nuevo bloque de nuestro programa aquí en Data Universitaria y la diversidad, el tema del género, siguen cobrando notoriedad en las universidades públicas. Y fundamentalmente la Universidad Nacional de Córdoba donde hay un área específica, ¿cierto? La Unidad Central Ejecutora de Política de Género. Pero además cada facultad, como por ejemplo la de Arte, tiene su sector, la de Comunicación también. O sea, es realmente porque se ha tomado la cuestión de género como una transversalidad. Sí, exacto. Además es una bandera que se levanta día a día y en cada una de las acciones. Y va más allá, ¿no? Porque es género, pero también diversidad. ¿Querés que veamos este espacio, cómo funciona en la Facultad de Psicología? Veamos. Bueno, se trata de un posgrado en el que buscamos ayudar a profesionalizar las áreas de diversidad e inclusión de distinto tipo de organizaciones. Estamos pensando en organizaciones sociales, en instituciones del Estado, en empresas, ¿sí? Que están buscando en alguna medida pensar cómo enriquecer sus procesos, sus rutinas institucionales, incluyendo la diversidad, alojándola de una manera significativa, y ahí cuando hablamos de diversidad pensamos en distintas dimensiones. Estamos hablando de diversidad religiosa, estamos hablando de diversidad interétnica, estamos hablando de aquello que tiene que ver con la diversidad política, de nuestras identidades políticas, y también, por supuesto, aquello vinculado con la diversidad de género y las identidades disidentes. La diversidad y esta gestión en las organizaciones, ¿se viene dando de alguna manera, digamos, así, no académica, como tratando de enfrentar la contingencia y lo coyuntural, o no hay de ninguna manera? Sí, es un proceso que ha iniciado, que hay mucho interés en las organizaciones y en las instituciones, lo que pasa es que todavía hay poco saber hacer, ¿no? Es decir, hay un interés, hay una progresiva apropiación colectiva de estas dimensiones, pero no sabemos muy bien cómo hacerlo, porque además la diversidad, bueno, nos enfrenta con la dificultad del encuentro genuino con el otro, con las otras, con les otres también, ¿no? Y eso genera un emergente en las organizaciones que a veces no sabemos bien cómo manejarlo. Lo positivo es que si nos damos, por eso hablamos de una gestión, ¿no? Es decir, si nos damos un plan de inclusión, de trabajo colaborativo desde esa dimensión, toda la organización tiene un impacto positivo y también las personas, porque lo real es que transitamos mejor las instituciones, nos apropiamos mejor de la tarea, participamos más activamente, cuando se reconocen las dimensiones que forman parte de nuestras identidades, y nuestras identidades son diversas, somos muy diferentes las personas, y eso tiene que ser una fortaleza para las organizaciones, y la idea es trabajar un poco en esa línea, ¿no? Interesante lo que plantea Débora Imoff, que es además de experta y dedicada con competencias psicológicas a este tema del género, específicamente es investigadora del CONICET y es la titular de este posgrado. Las dimensiones de las políticas de género, el impacto social actual y datos sobre el posgrado, porque presten atención, lo pueden hacer todas y todos, no necesariamente tienen que tener título de grado. ¿Será que hay un camino hecho ya a partir de la cuestión de género? Digo, más allá de que la diversidad abarca mucho más que la cuestión de género. Es una de las dimensiones que estamos tematizando más colectivamente, ¿no? Hablamos más sobre esto, hay más conciencia social de que esa es una dimensión que tiene que aparecer de manera importante en las organizaciones, y es en alguna medida la que habilita que podamos volver a hablar sobre viejas o clásicas dimensiones de la diversidad, porque la diversidad religiosa, la diversidad étnica, tiene que ver con dimensiones que están presentes en el debate público desde mucho antes, pero bueno, no siempre se dio una política de inclusión de esa dimensión en las organizaciones. De hecho, lo que suele pasar en las organizaciones es lo que hacemos en la mesa familiar del domingo, que de política y de religión no se habla, ahora de género tampoco, ¿no? Son esas dimensiones que no hablamos a veces para que no se arme conflicto. En realidad, al contrario, o sea, hablar e incluir estas dimensiones enriquece los procesos, y por eso queremos darnos una planificación de esa tarea, ¿no? Una gestión que permita que eso emerja en las organizaciones, no para generar conflicto, sino para enriquecer los procesos creativos, para enriquecer los procesos empresariales, los procesos de las organizaciones sociales del propio Estado, ¿no? Danos los datos, porque hay una posibilidad de un público bien heterogéneo para que se acerque a este posgrado que vas a dictar. Exactamente. Como ustedes saben, la ley de educación superior, de las poquitas cosas interesantes que tiene, es permitir que se sumen a procesos de formación de posgrado personas que no tienen título de grado. Entonces, este es un curso que justamente por el perfil que tiene, estamos pensando en personas que participan de organizaciones sociales, o del ámbito corporativo, o de instituciones del Estado, que no siempre tienen un título de grado, pero que pueden profesionalizar su transición con relación a estas temáticas a través de una certificación oficial de una universidad pública de prestigio como la nuestra. Entonces, se pueden sumar personas con o sin título de grado, lo que les pedimos en ese caso, que nos escriban a educación arroba encontrarsenladiversidad.org.ar, para que podamos darles bien la información o ingresan a la página de la Facultad de Psicología, así les comentamos bien cómo es el proceso. Y el inicio lo vamos a dar en octubre, así que bueno, a apurarse para reservar un lugarcito. Pasamos ahora a otro tema, y que está involucrada la Universidad Nacional de Córdoba en las escolas ocurrentes, que justamente son esos espacios de educación que fueron fundados y creados por el Papa Francisco. Evidentemente, estas escolas ocurrentes están destinadas a jóvenes de todo el mundo, donde no llega la educación. Entonces, tiene un sistema distinto. Decimos que la universidad desde acá, desde Córdoba, también está dando apoyo y está dando toda la logística que se necesita para ellas. Y hubo un encuentro, un encuentro virtual entre jóvenes cordobeses para pensar, ¿no? Fíjese. Me gustaría que nos conozcamos, pero no me interesa que me digan su nombre, su edad y lo típico. Quiero que nos conozcamos de una manera más particular. ¿Cuál es tu pasión? Me gusta bailar. Gastronomía, cocinar. ¿Estás moto con mi papá? A mí me gusta mucho ayudar y involucrarme con los ojos, digamos. Me gusta dibujar. Ondita, para adelante. Mi pregunta es, ¿qué es la vida para vos? No hay respuesta correcta para esa pregunta, che. Según yo, la vida es para estar con las personas que vos querés y disfrutar los momentos porque hay más momentos tristes que felices. Realmente venimos al mundo a momentos con las personas que queremos. Lo que busca es cola. Un espacio en donde la gente se pueda sentir libre, que uno tenga la libertad de expresar lo que siente, lo que piensa. Que la voz de uno importa, el sentir de uno importa y hay que ir en búsqueda de eso, de lo que nos hace sentir amor. Para eso pensó el Papa Escolas. Lo pensó para ustedes, no para él ni para nosotros. Para que los jóvenes puedan dejar de ser el futuro para ser presente. Y la única magia es el encuentro. Muy bien, Sergio, y está terminando. Y también tenemos que decirle que si bien ya te podés juntar al aire libre, digamos con tus amigos y amigas, sin barbijo, esto no ha terminado. Claro, exacto. La pandemia no pasó. Hay que seguir cuidándose. La pandemia no pasó. Es decir, bueno, sí, tenés aforo. Cuídate la importancia que sobre todo de usar el barbijo cuando estés adentro. Claro, distanciamiento social. Distanciamiento social. Lavado frecuente. Lavate las manos, lleve el alcohol con vos. O sea, seguite cuidando porque esto es como la primavera con la que ya estamos viviendo. Así que, bueno, vos qué decís. Nosotros lo seguimos usando porque estamos adentro. Porque ahora estamos a más de dos metros, pero como ahora vamos a transitar aquí con nuestros compañeros dentro del estudio. Exactamente, nos ponemos el barbijo porque estamos adentro y le decimos chau chau, nos vemos en la próxima. Hasta la próxima, chau Mónica. Chau Sergio. Chau. 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 Chau.